Yo reconozco que estar aquí es un privilegio de verdad y recién cuando terminó el acto, después de hablar Oscar y Renata y Patricio y la embajadora tuve un impulso de decir quiero decir algo, no lo hice por ese un poco tonto pudor que a veces frena los buenos momentos de la vida en este momento tan especial, tan álgido que estamos viviendo me emocionó profundamente un grupo de personas en un ámbito como este premiando la belleza, la creatividad y escuchando decir a Patricio Orozco que me ha iluminado una idea que ser asiduo visitante de Shakespeare te ayuda a detectar manipuladores, gente oscura, racistas y es extraordinario escuchar a Renata Jusen decir que lo de ella con Oscar es un matrimonio creativo que lleva 50 años agradezco profundamente que los caminos de la vida me hayan traído hoy hasta aquí a un lugar de creatividad que yo en este momento de mi vida no tengo ninguna duda de que ayuda a vivir a las personas eso quería decir, muchas gracias